¡Házmelo otra vez! Me han hecho más la mentira que el amor, y esto no puede ser. Ayer me di cuenta que el olvido es eso que me haces mientras yo miro el mar. Entonces, todas las olas empiezan a tener sentido. Mis pies han tocado la calma con las mismas huellas que pisan el asfalto calzado, donde no sé si estarás en mi regreso esperándome con toda la ciudad en tus abrazos. Pero no me importaría no regresar. En este instante no me importaría. El mar tiene esa cosa de enamorar y prometerte amor eterno por encima de las mareas y los alitres, por encima de las algas que se enredan en los dedos. Aquí estoy, enamorada perdida, suspirando azules y donde follar es un verbo que me hace Galicia. Subida en una pequeña colina, bebiendo sol, escuchando cantar a la vida marinera con el eco de los niños que buscan peces diminutos y dejando de mirar el reloj. Siempre marca las prisas en punto. No necesito más. Y es una verdad de bolsillos vacíos y sonrisa en la cara. Créeme. Anoche, sentía aplausos que eran mi poesía. No sabes lo bello que es que te regalen flores con las manos. No sabes lo maravilloso de ver la luna crecerse a la vez que mi voz. No sabes, no sabes, no sabes. Entonces entendía a Rosalía y todos sus poemas. Igual, esto es solo un polvo de una noche y dos mañanas. Pero por favor, felicidad, hazmelo otra vez.